C, otro stream esquipeable Así te cito con café Así Pues estaré jugando 8 horas Persona 3 Y cuando menos te lo esperes Haré la cosa más jodidamente espectacular Que lamentarás toda tu vida Haberte perdido este directo Lamentarás toda tu vida No estar aquí Vale Estaré 5 horas jugando Persona 3 Y cuando solo queden los reales Haré la cosa más espectacular que verás Y tú no estarás aquí Por listo No subiré el bot No habrá ningún resubido Mataré a todos los cliperos